Mártir de Cristo Ruega por el que se va Santo Toribio, mártir de Cristo Mártir de Cristo, mártir de Cristo Ruega por el que se va Ruega por el que se va En Santa Ana nació El que su vida ofreció Pues él nunca imaginó Su sangre la derramó Santo Toribio, mártir de Cristo Mártir de Cristo, mártir de Cristo Ruega por el que se va Ruega por el que se va Se le buscaba por ser Sacerdote del Señor Los soldados fueron por él Y acribillado él fue Santo Toribio, mártir de Cristo Mártir de Cristo, mártir de Cristo Ruega por el que se va Ruega por el que se va Patrón del migrante es Pues cuentan que lo ve Hacia el norte ya me iré A él yo me encomendé Santo Toribio, mártir de Cristo Mártir de Cristo, mártir de Cristo Ruega por el que se va 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 Ruega por el que se va